Y es que precisamente don Luis Carlos Vega, quien es el director regional de la Caja Costarricense de Seguro Social, también maneja todo el tema de lo que es la inversión en servicios, el tema de infraestructura. Gran cantidad de millones actualmente se están invirtiendo y vienen más recursos para diferentes proyectos en la zona sur del país. Es importante, doctor, conocer qué es lo que están ustedes actualmente trabajando. Viene construcción de VICE, estamos en proyecto de construcción de VICE para corredores. Para corredores hay 13 VICE que se van a empezar a construir. Ya salió la licitación del primero, que es el de Bella Luz, por un valor de 300 millones de colones. En infraestructura tenemos en el área de salud de Golfito, un área completa, la sede administrativa, por 1.200 millones. Ya está el proceso de licitación. Tenemos convenio Caja-Jude Sur, que después de muchísimos años de estar esperando los equipos, ya salió la publicación del cartel. Ya fue revisado por la Contraloría General de la República. Estamos esperando si hay algún tipo de apelación para compra para todos los hospitales de la región sur-sur, sacando el escalante Pradilla por compra de equipos médicos, torre de laporoscopía, torre endoscopía, por un valor de 1.3 millones de dólares. Eso ha sido un beneficio. La verdad es que la región Brunca tiene la ventaja, que no tienen otras regiones de contar con Jude Sur. Y obviamente con el convenio Marco de la Caja con Jude Sur nos vemos beneficiados nosotros. ¿Aproximadamente cuánto es la inversión que se proyecta, doctor, entonces en tema de infraestructura? En tema de infraestructura, en lo que va del año hemos ejecutado aproximadamente de un fondo que se conoce como el FRI, que es el Fondo de Recuperación de Infraestructura, unos 800 millones. Aparte de los fondos normales que dan para la inversión de infraestructura, pongámosle unos 700 millones. Eso sumaría alrededor de unos 1.500 millones. Solo para este año. Para el próximo año pretendemos manejar un presupuesto aproximado de los 2.000 millones de colones en tema de infraestructura. Solamente el área de salud de Golfito cuesta 1.200 millones. El proyecto inicia el próximo año y se concluye en el 2017. Pero eso son muy buenas noticias porque ya lo decía usted, doctor, y es que la infraestructura en el tema de salud es la primera que tiene que estar en excelentes condiciones. Así es. Por ejemplo, el Cantón de Pérez y Ledón, ahorita estamos construyendo un nuevo VAIS, el VAIS de Los Ángeles. Eso es importante para la población. Es un servicio que la población ha estado necesitando desde hace muchísimo tiempo. Estamos remodelando otros VAIS, se le están invirtiendo una cantidad considerable de millones de colones. Por ejemplo, el de Palmares se le están invirtiendo alrededor de unos 70 millones. Hay otros VAIS del Cantón de Pérez y Ledón que se le están invirtiendo dinero también. Y en promedio en mejoras de infraestructura como tal, en lo que es el área de salud de Pérez y Ledón, suman alrededor de los 130 millones en promedio. Eso es importante porque, aunque en el caso de Pérez y Ledón, los recursos y este convenio con Juve Sur no aplica, aunque es de la zona sur, pero es importante que también la caja esté invirtiendo recursos en proyectos. Sí. Digamos, la región es una sola. Tengo seis cantones, sin embargo, de los seis cantones tengo cinco de los más pobres del país. Pérez y Ledón, a través del índice de desarrollo cantonal, ha mejorado considerablemente en relación a los otros cinco. Sin embargo, de igual manera se está invirtiendo recursos. La caja está invirtiendo en construcción de este VAIS nuevo. Ya inició el proyecto de la construcción de la torre del servicio de emergencia del Escalante Pradilla, un valor que supera los 9 mil millones de colones, no es nada despreciable. Eso quiere decir que estamos fortaleciendo el hospital regional, ¿para qué? Para descongestionar la necesidad en salud que tiene toda la región y, obviamente, fortalecer los otros cantones. La intención que tenemos a través de la dirección regional, con el apoyo de la gerencia médica, de la presidencia ejecutiva de la institución, es el crecimiento y fortalecimiento de todas las áreas de salud de la región bronca como tal. No el crecimiento de una sola área, sino fortalecer toda la región. Y es que, precisamente, doctor, el Hospital Escalante Pradilla ha recibido una inversión millonaria. Hace poco tiempo, a inicios de este año, pues ya se da el servicio de tomografía, algo que estaba muy pendiente, el área de emergencias. Y dentro de la misma institución, que se está mejorando o se va a mejorar el área de nutrición, toda la cocina, que va a ser totalmente modernizada. También el tema de las calderas, infraestructura también como los baños en cirugía de mujeres, cirugía de varones. Son pequeños proyectos, pero que van mejorando la infraestructura, que tal vez que por fuera no se observan, pero al interno del centro médico sí. Sí, no es solamente mejorar lo que es la prestación de los servicios a los usuarios. Recordemos también los funcionarios de la institución. Los funcionarios de la institución han venido trabajando en situaciones no adecuadas y de eso somos conscientes. Un funcionario que no esté, no se sienta a gusto en su trabajo por las condiciones de infraestructura, es un funcionario que no va a brindar la mayor atención o la mejor calidad de atención a los usuarios. Entonces, estamos trabajando de un enfoque integral para abordar todas esas aristas a nivel de lo que es la prestación de servicios de salud de la región bronca. Bueno, eso es sumamente importante, doctor, porque el mejorar la infraestructura también mejora la atención por parte de los funcionarios, que es lo que muchas veces los usuarios critican y también para nosotros como pacientes llegar a un centro médico en mejores condiciones. Así es, totalmente acuerdo con usted. Bueno, esperemos que cada vez sean más proyectos los que vengan para la zona y más inversión para mejorar estos edificios y también que los funcionarios también mejoren la atención hacia los usuarios, que a veces es una que... En eso estamos trabajando. Bueno, ¿y en qué manera, doctor? Porque ahí hay que aprovechar y cuéntenos un poco, ¿ellos qué? ¿Van a dar capacitación, formación? Ya empezamos con un proceso de comunicación asertiva con todos los directores y jefaturas. De hecho, hace como un mes y medio tuvimos la capacitación del nivel central de la dirección de comunicación de la institución, brindando charla de cuál es la comunicación adecuada, trato hacia los funcionarios, trato hacia el personal, trato al usuario como tal. Pero empezamos con las cabezas. Los directores de los hospitales, los supervisores, tenemos que estar matriculados con el proceso del buen trato hacia el paciente. Nosotros nos debemos a la atención de los usuarios. Yo siempre se lo digo a mis empleados o a mis colaboradores, que la caja de seguro social tiene la función más noble de este país y es atender la necesidad en cuestión de salud de los asegurados, por lo cual es la responsable de garantizar que ese servicio que se da se dé bien y se dé con calidad, pero también es una parte humana que no puede estar desligada del proceso de atención al usuario. Entonces, venimos trabajando desde las cabezas de todas las unidades para mejorar lo que es la atención de los usuarios. Bueno, esperemos que así sea, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta entrevista y hablar un poco los detalles de la inversión que se está realizando por parte de la institución por mejorar los servicios de salud. No, gracias, doctor, por la invitación. Así es, conversábamos con el doctor Luis Carlos Vega Martínez, quien es el director regional de servicios de la CAE costarricense de Seguro Social en la zona sur del país.